Lorenzo Polanco Lorenzo Polanco A mí me robaron el motor anoche De la casa De la casa me robaron el motor Sí, un 150 ¿Dónde te recibe? ¿Eh? ¿Dónde usted vive? En Chancleta Residente de Pimentel Cuéntame un paso que se conoció esto ¿Y dónde usted se encontraba? No, yo estaba durmiendo Que esa noche antes me hubiera caído un niñito Que sufre de azúcar Malo y estaban todos trasnochados Y ahí me agarraron durmiendo Y me llevan por el motorcito ¿Quiere decir a la Policía Nacional? ¿No hay dos asaltos? ¿Ahora sí? Bueno Yo espero Que tal vez lo podamos recatar Después de Dios y ustedes ¿Se llama? Sí ¿Qué decirte? Cuéntame la ley Encuentro de Macorí Muchos problemas No es fácil No es fácil Uno vive trabajando Y los otros acechando a uno ¿Eh? Suez triste ¿Eh? Ese muchachito Le iban a llevar ahí en ahí Para el hospital ¿Y en qué lo van a llevar? ¿Eh? Si cuando uno se Huellar Lo habían llevado ¿Qué marca de mundo? ¿Eh? Está aquí Para no Vea la cosa Aquí dice todo Aquí dice todo Vea Ahí Placa y todo Tiene mi motor ¿Nombre? Lorenzo Polano Chau Entonces No Chau 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 ¡Gracias!